Una semana recorriendo Cuba y hoy nos toca escribir el último capítulo de esta tragedia. La tragedia de una isla llena de potencial y recursos naturales que se encuentran bancarrotas. La tragedia de un gobierno limosnero, corrupto, opaco y ratero que no hace más que aplastar el potencial de su gente. La tragedia de un modelo económico que una y otra vez ha demostrado que no funciona, pero que en Cuba siguen aplicando. La tragedia de millones de cubanos que arriesgan su vida para escapar del supuesto paraíso que les dio Fidel Castro. La tragedia de millones de voces, protestas y canciones silenciadas por la represión. La tragedia de tener todo para salir adelante, pero estar detenidos por culpa de unos gobernantes corruptos, zánganos y parásitos. La tragedia de dejar a múltiples generaciones de cubanos sin patria, sin vida y sin futuro. A ver raza, ya viene siendo hora de dejar un par de cosas claras sobre el supuesto bloqueo que Cuba dice estar sufriendo. Empezando por lo más básico, el bloqueo no existe. Así que por el amor de Dios, ya dejen de hablar de él. No hay bloqueo, nunca lo hubo. No existe ahorita y nadie tiene encerrada a la isla cubana. ¿Creemos que sí existe un embargo por parte de Estados Unidos? ¿Y qué fregados es un embargo? Pues simplemente significa que las empresas de Estados Unidos no pueden hacer negocios en Cuba. ¡Punto! Pero no se confundan. El embargo sigue permitiendo que los malvados gringos puedan enviar dinero, comida y medicinas a la isla. Y lo que nadie les cuenta es que Estados Unidos es uno de los países que más alimentos le vende a Cuba. ¡Así de malvados son esos gringos! Fuera de Estados Unidos, Cuba puede comerciar con quien quiera y de hecho lo hace con más de 80 países. ¿Saben quién le vende el 40% de todo lo que compra Cuba? Países como España, Italia, Alemania, Francia y Holanda. ¡Puros amigos de los gringos! ¡Les digo compadre, cuál méndigo bloqueo! Lo más importante es que Estados Unidos tiene una sola condición para levantar su embargo. ¡Que Cuba sea una democracia! ¡Que deje de reprimir a su gente y la deje ser libre! ¿Quién podría estar en contra de eso? Así que ya lo saben, el supuesto bloqueo no más no existe. Y si Cuba está en quiebra, no es por culpa de los gringos, es por culpa de un gobierno autoritario, parásito, represivo y corrupto que no ha permitido a los cubanos tener libertad para innovar, crecer y prosperar. Después de seis décadas de comunismo, la economía cubana es hoy un reverendo congal. Pero esto siempre ha sido así, porque desde que Fidel Castro declaró su paraíso socialista, el modelo económico cubano nunca pudo sobrevivir sin limosnas. Primero Cuba dependió de la Unión Soviética, que todos los años le subsidiaba petróleo, alimento, ropa, colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas y claro, misiles nucleares, que casi causan la Tercera Guerra Mundial. Cuando mamá Rusia se quedó sin lana, Cuba por fin entendió que la solución era olvidar el socialismo y reformar su sistema económico, abrir sus mercados. ¡Obviamente no! Sus líderes limosneros se buscaron a un nuevo padrote, a un señor llamado Hugo Chávez, que le regaló a su novio Fidel todo el petróleo que quisiera. Pero hoy Venezuela está quebrada, y también Cuba, viviendo una crisis humanitaria que obliga a millones de familias a pasar días enteros en filas para conseguir los productos más básicos e intentar sobrevivir con migajas. Lo peor es que nunca faltan los intelectuales trasnochados, que ignoran este enorme sufrimiento y piden replicar el modelo de Cuba en otros países. A ellos solo queda preguntarles, si tanto les gusta el comunismo, ¿por qué no se van a vivir un rato allá? Miren, si quieren, yo mismo les pago el boleto a La Habana, pero con una condición, tienen que vivir como los cubanos de a pie. ¿A verdad? ¿No que muy revolucionarios? Creo que ya quedó claro. El modelo económico de Cuba ha resultado ser un rotundo y absoluto fracaso. ¿Y quién tiene la culpa? Pues obviamente su clase política, que durante décadas manejó a la economía con las patas, fijando precios, controlando las raciones de comida y aplastando el espíritu de emprendimiento e innovación de los cubanos. Hoy Cuba vive entre la inflación y la devaluación de su moneda, llevando a millones de cubanos a pasar hambre y a quedarse sin futuro, sin patria y sin vida. Con esto ha llegado una de las peores crisis humanitarias en América Latina, donde miles de personas son empujadas a vender todo lo que tienen y a poner en riesgo su vida para escapar del paraíso socialista creado por Fidel Castro. ¿De qué tamaño es este problema? Pues tan solo en el 2021, más de 39 mil cubanos llegaron a la frontera con Estados Unidos. Esta cifra estableció un nuevo récord, pues superó a la crisis de los balseros de 1994. Pero la cosa se pone peor, porque entre octubre del año pasado y febrero del 2022 ya se superó esta cifra, cuando 46 mil migrantes llegaron a pedir asilo a las fronteras del malvado imperio yanqui. Que nadie los engañe, raza. La ideología y el modelo de Cuba nunca han funcionado ni funcionarán. Y cuando alguien les hable de las disquebondades del socialismo, basta con recordarles las imágenes de dolor y sufrimiento que ya todos hemos visto. O usted pregúntese, si Cuba fuera ese paraíso envidiable, ¿por qué nunca vemos a colombianos, argentinos o brasileños arriesgando todo para entrar en ese supuesto jardín del Edén? A ver, raza. Imaginen este escenario. Te levantas a trabajar todos los días, te partes la madre y te esfuerzas para cosechar uno de los productos más preciados en el mundo. Pero lo haces feliz, soñando con un mejor futuro para ti y para tu familia. Ah, pero a final de mes llega un representante del gobierno y te quita todo lo que has producido. Sería inaceptable, ¿verdad? Pues esta es la realidad para millones de agricultores en Cuba, que todos los días son obligados a entregar el mejor tabaco del mundo a un estado ratero a cambio de unos viles pesos. Mientras los sátrapas del gobierno se enriquecen comerciando con este producto en el extranjero. Y esto no solo sucede en el campo, el estado controla absolutamente todo en Cuba. Ellos deciden dónde puedes trabajar, qué productos puedes vender y en cuánto los puedes vender. En pocas palabras, estamos hablando de un gobierno de parásitos que le succiona la vida a su gente. Las consecuencias de esto son obvias. Cuba se ha convertido en una fábrica de miseria, en un país repleto de pobreza y marginación y ausente de innovación, inversión y de futuro. Porque cuando el gobierno te roba tu trabajo, no solo te está quitando los frutos de tu esfuerzo, también te está despojando de tu espíritu emprendedor. Es un sistema donde de nada sirve esforzarse, de nada sirve soñar con un mejor futuro, de nada sirve partirte el lomo para ganar más y mejorar tu vida. Al final, todo termina en las manos de unos murócratas zánganos que viven la buena vida. Pero a estas alturas del partido, esto ya no debe sorprendernos. Hemos aprendido que el gobierno de Cuba no solo es limosnero, inepto y mentiroso. Ahora hay que agregarles también los adjetivos de parásito y ratero. Ahí les va una retadora. ¿Cuál creen ustedes que es el nivel de pobreza en Cuba? ¿No lo saben? Ni se apuren. Resulta que nadie tiene ni idea. Todo esto porque Cuba es el único país en América que no publica su índice de pobreza, ni el de desigualdad, ni el costo de la canasta básica, ni las carencias de su gente. Es tan opaco el gobierno de Cuba que no publica cifras de nada. ¿Qué país es igual? Corea del Norte. Hay pa' que se den una idea de la calaña con la que estamos tratando. Pero existen estimaciones independientes que indican que más del 70% de las familias cubanas viven en pobreza extrema. Sí, escucharon bien. Siete de cada diez hogares en Cuba no tienen dinero para cubrir sus necesidades más básicas. Y la situación es todavía peor en el campo, donde todas estas carencias se multiplican. Muchos defensores de la tiranía cubana suelen culpar a los gringos por la crisis, repitiendo una y otra vez la cantaleta del mentado bloqueo. Pero que no los engañen, Cuba no está bloqueada y puede comerciar con quien quiera. Y de hecho lo hace con más de 80 países. Más bien es su propio gobierno y su manejo de la economía lo que ha causado este desastre. Que no les vean la cara. Aquí la cosa es muy sencilla. Cuba está en bancarrota y hundida en la pobreza por mantener un sistema económico centralizado. Donde el gobierno es dueño de todo. Donde las expropiaciones son comunes y donde no existe un estado de derecho. Pero sin cifras oficiales, el gobierno puede inventarse cualquier historia que quiera. Pues así que conveniente, ¿no? Pero lo que da más coraje es que todos sabemos lo que Cuba necesita para salir adelante y ser un país próspero. Reformar su sistema económico. Dejar atrás su ideología trasnochada. Permitir la libre competencia. La libertad de consumo. La libertad de producción, de inversión, de empleo. La libertad financiera. Promover la eficiencia jurídica y la eficiencia regulatoria. Todo esto se lo dejo de tarea al gobierno actual de Cuba. Porque si ya saben que van camino al infierno, ¿para qué fregados siguen escarbando?